Gracias amigos televidentes por acompañarnos. A continuación vamos a derogar en nuestros estudios de Cuenca con el alcalde del cantón Chordelécte, la provincia de La Zoa y de Ufilio Arevalo, quien le saludamos cordialmente. Bienvenido, señor alcalde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, mi estimado Hernán. Un saludo cordial a todos los chordelenses. Un abrazo espectacular, el más caluroso para nuestros migrantes en los Estados Unidos y en las distintas partes del mundo. ¿Están de fiestas? Estamos de fiesta cumpliendo 32 años de vida política, de lucha, de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio, pero alegres, contentos por lo que se ha venido haciendo desde esta administración, desde el 2019 hasta la fecha. Gracias a Dios que fui reelecto con el apoyo de cerca del 48% de los ciudadanos, debido a un trabajo que se lo vino haciendo pese a muchas cosas que han sucedido en nuestro país. Empezamos con un aluvión, con una pandemia, ahora con una guerra interna, con una economía totalmente devastada, pero la obra continúa, como es nuestro eslogan, el desarrollo, la construcción de este chordelécte continúa. Es por eso que estamos celebrando estos 32 años de vida política, gracias al esfuerzo de nuestras artesanas, de nuestros artesanos, de nuestros agricultores, de toda la gente que trabaja, de nuestros migrantes, que trabaja y hacen patria en otros sectores, pero no se olviden de mandarles ese abrazo, ese apoyo, y sobre todo también el económico que ellos mediante sus divisas que entran al país, de alguna u otra manera nos apoyan. En este momento durísimo de crisis, mi estimado Hernán, que realmente se ha vuelto grave el administrar, el seguir trabajando, pero gracias a Dios una administración bien planificada, no hemos tenido paralizaciones en nuestro municipio, hemos estado con los pagos al día, los servicios básicos han estado funcionando de la mejor manera. Y bueno, estos 32 años que los celebramos llenos de alegría, de fervor, con música, tradición, danza, escultura, y sobre todo también dando el espacio a nuestras artesanas y a nuestros artesanos, que día a día están trabajando, pues, mejores... Le invito a ver una nota sobre Chordelé. Muchas gracias. Claro, adelante. El Cantón Azuayo Chordelé continúa celebrando sus 32 años de cantonización, todo el mes de abril. Para ello, las autoridades han organizado los últimos eventos para que tanto turistas nacionales y extranjeros visiten este rincón mágico del Ecuador. Si usted es fanático de la música, en el Polideportivo de la Ciudad se realizará el Chordefest 2024, este sábado 27 de abril, desde las 3 de la tarde. Un encuentro que reúne a grandes bandas de rock. Para los amantes de la adrenalina, está lista la competencia de motocross este domingo 28 de abril a las 9 de la mañana en Capillibamba. Y para despedir bien el mes, se llevará a cabo la elección de la cholita chordelense este domingo 28 de abril a las 2 de la tarde. La belleza de sus mujeres será el atractivo para llevar a cabo este evento. Es así como el cantón Chordelec invita a propios y extranjeros a vivir las festividades en uno de los lugares más coloridos y maravillosos del Ecuador. Están de fiestas en todos los fines de semana. Vemos que va a hacer este culto homenaje, rendirlo en un género de rock que mucho le gusta a la gente, no solamente de Chordelec, del austro y del país. Entonces, una cartelaria importante como es Vasca, Viuda Negra, Quinta Pinta y muchos artistas más que estarán allí a partir de las 3 de la tarde. Con un plan de contingencia importante, siempre garantizando la seguridad de quienes nos visitan y también de quienes habitamos en nuestro cantón Chordelec. El día domingo tendremos a partir de las 10 de la mañana el motocross con 2 mil dólares en premios, más trofeos y estaremos en el sector de Capilla Pamba. Queremos seguir siendo no exclusivos, sino inclusivos, que también sean nuestras comunidades que sean partícipes y organizen este tipo de eventos para que vayamos dinamizando nuestra economía. Y la esperada elección de nuestra chorita chordelense, donde participan cuatro hermosas candidatas de la parroquia La Unión, de la parroquia San Martín de Puchillo, de la parroquia de Elexor y la parroquia principal en esta elección, en donde estará llena de belleza, cultura, tradición. Porque ahí tenemos un programa, una especie de un zainete, en donde cada comunidad, pese a que estamos dentro de nuestro cantón, pero hay una cultura distinta en la unión Puchillo de Elexor y principal, entonces demuestran toda su tradicional en esta especie de zainete. Y no puede faltar también la música, la música que es de nuestro pueblo, para nuestra gente, es la fiesta de la ruralidad, donde viene toda la gente, se dan cita a este importante evento. Estará Euler Caicedo, estará el Proyecto Coraza, estará el Rekin desde Quito, Javier García. Entonces vamos a tener un espectáculo muy importante y sobre todo diciéndole que garantizamos la seguridad de un chordelé limpio, un chordelé tranquilo, un chordelé bastante ordenado y sobre todo a mi estimado Hernán y todos los televidentes, ir y comprar lo que producen nuestras hábiles manos a nuestras artesanas. Lindos productos que sacan ustedes. Sombrero, como es calzado, collería, cerámica y también nuestros comerciantes, nuestras tiendas que se han preparado muy bien con sus descuentos en las tiendas que tenemos dentro del cantón Chordelé. Invitarles a que participen también, conozcan nuestras parroquias de Cuento Hernán y queridos televidentes. La vía Chordelé principal está una vía espectacular, en perfectas condiciones, gracias también al apoyo de la Prefectura de la SUAE, que hemos logrado ya, estamos con un 95%. Ah, caramba, ya están cerca de concluir. Vamos a concluir y realmente nos llena de mucha alegría que un trabajo desde el 2019, hoy tengamos ya la suerte de decir, tenemos una vía de primer nivel, de primer orden, en donde garantizamos la seguridad de nuestros adultos mayores, nuestros estudiantes, nuestras niñas, nuestros niños y todos quienes acudimos por paseo a ver el terreno que lo tengamos en estas parroquias. Y también por turismo, mi estimado Hernán, tenemos Tres Lagunas, tenemos las playas en Delexol, tenemos las playas de Manzana Pampa en Puchillo, visitar la ruta de la joyería en La Unión. O sea, hay lugares hermosos e importantes para que quienes nos visitan, conozcan, disfruten. También nuestra gastronomía, mi estimado Hernán, que ya estamos con nuestras tortillitas, todo lo que producen. ¿Qué están en el mercado? En el mercado municipal, que estamos renovándole todos los días, renovadito, limpiecito. Entonces, miren, y sobre todo, vea, van allá y compran nuestros productos de nuestros agricultores, que realmente todos los días llegan con sus hortalizas y todo lo que puede brindar nuestro mercado municipal. Sin duda, Chordelé se viste de gala e invita a que todos sean partícipes de estos 32 años de vida política, y que estos 32 años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, que no nos ha importado todo lo que viene pasando. Nos hemos centrado en el desarrollo de nuestro cantón, en garantizar la seguridad y sobre todo dinamizar el mercado. ¿La sesión solemne cuándo, señor alcalde? Ya pasó la sesión solemne, el día lunes de la semana anterior. Agradecer a todas las autoridades que nos visitaron, tanto locales, provinciales como nacionales. Tuvimos la grata visita de nuestros asambleístas, alcaldes de otros cantones de la provincia de Los Ríos, de la provincia de Guayas, Pichinche, de Morona, Santiago. O sea, se vivió una fiesta bastante importante, la presencia de la parada militar, de la Policía Nacional, de nuestras organizaciones campesinas, nuestros clubes. Todos quienes le rendimos un culto homenaje, un desfile bastante importante, y sobre todo, sobre todo que todo esto se llevó con normalidad, no existió ningún hurto, ningún robo. Qué bueno. Eso es importante. Se ha mejorado la seguridad después del robo que hubo en la joyería. Hemos mejorado, estamos trabajando con el Consejo Ejecutivo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, está trabajando la Policía Nacional, las gloriosas Fuerzas Armadas que también nos están brindando. O sea, y en sí nuestra gente que permanece y permanecemos unidos para cualquier tipo de anomalías que ocurra en nuestro cantón, estamos ahí todos para darnos la mano. Siempre he manifestado que, mi estimado Hernández y queridos televidentes, no solamente es la responsabilidad de la Policía Nacional o de quienes, también es la responsabilidad nuestra, el tema de no estar libando en las calles, de no estar haciendo cosas inadecuadas, respetando los espacios públicos, cuidando de todo lo que se ha venido construyendo. Y eso es importante. Y creo que la cultura del Chordelense realmente es muy importante. El mantener limpia nuestra ciudad no es porque la barremos todo el rato, sino es porque la ensuciamos menos. Y eso es importantísimo. Entonces, ¿qué contribuimos a aquello? ¿Para qué? Para que los pocos recursos las podamos invertir muy bien y no gastemos en el momento que se empiece el desorden, en el momento que echemos la basura por doquier, desperdiciemos el agua, el líquido vital. Entonces, creo que lo hemos trabajado bonito y es por eso los resultados de nuestro cantón, que hemos venido creciendo y realmente de una forma ordenada. La planta de tratamiento que tenemos en nuestro cantón está funcionando de la mejor forma, de la mejor manera. Con esto que hemos garantizado limpiar nuestras quebradas, limpiar nuestros canales descontaminados. El río Santa Bárbara. Entonces, nos proyectamos muy bien. Estamos en estos momentos, contamos ya con el servicio de internet gratis, gracias a la empresa privada, contamos con el servicio de internet gratis en todo el área, en todo el área de la plaza José María Vargas. Estamos por el día de hoy, tendremos una reunión para ver si logramos también brindar el servicio gratis en la zona de todo lo que es el mercado municipal y tener también estos espacios para que nuestros turistas puedan reportarse con la familia. Es decir, que están bien. Esto brindamos también seguridad. El alcalde del cantón, Ponce Enríquez, José Sánchez, fue asesinado. El alcalde del cantón, Cixi, dice haber recibido amenazas por el tema de la minería. ¿Hay tranquilidad para trabajar con los alcaldes? ¿Usted qué opina? Mire, nosotros realmente nos hemos solidarizado con nuestro amigo el difunto, quien falleció, nuestro mayor José, del cantón Ponce Enríquez, con el alcalde también que 24 horas más después, y ahora nos solidarizamos también con el tema de las amenazas que lo ha manifestado el alcalde del cantón, Cixi. Yo pienso que es hora de pararle este tipo de situaciones, llamar a la unidad, llamar al trabajo en equipo. No podemos estar en ese tipo de zozobra, ¿no? Porque nosotros, a ver, ¿qué ha sido lo malo que hemos llegado a hacer, entre comillas, para la gente que trata de asesinar a un alcalde? Es tratar de mejorar nuestro pueblo, trabajar por mejores días. No podemos estar con el tema de la contaminación. Hay distintos tipos de minerías que lo pueden hacer, pero tiene que ser de una forma organizada, de alguna forma, en donde los permisos... O sea, no se puede contaminar el río, el río Santa Bárbara, de una forma, digamos, ni siquiera desleal, de una forma mortífera, porque si usted ve el río, realmente, no hay animales acuáticos que puedan sobrevivir hasta aquello. Hay plomo. Entonces, yo creo que... Chánuro. Plomo, chánuro. Todo el mundo sabemos ese tema y realmente nos preocupa ese tipo de situaciones. El gobierno nacional está haciendo lo suyo. Uno no puede desconocer el trabajo que lo viene haciendo el gobierno, porque poner militares en la calle, estar todo el tiempo allí, pero también es parte de los ciudadanos que tenemos que seguir trabajando en equipo. Con responsabilidad. Sí, criticamos muchísimo este tema de ojalá que ya pare este tipo de asesinatos. Lo único que uno hace como alcalde es trabajar y servir a nuestro pueblo. No venimos a estar en contra de nadie. Estamos haciendo un trabajo. Realmente, mire cómo queda el cantón Ponce Enrique, cómo queda la familia. O sea, realmente es preocupante lo que sucede. Han fallecido alcaldes. La alcaldesa de San Vicente, una alcaldesa jovencita. Realmente, es duro decir esto, pero se lamenta demasiado. Se lamenta demasiado. Esperemos que las investigaciones continúen y esto se le va a parar. Y bueno, entonces, Chordelec está abierto para recibir a todos los turistas este fin de semana, para comprar joyerías, zapatos, artesanías, sombrero de paja toquilla y disfrutar de la bella gente. La invitación está hecha para que visiten Chordelec. Los que no conocen, todavía conozcan Chordelec. Enamórense de Chordelec, de su gente amable, de su gente que lo recibe con los brazos abiertos. Comprar los artículos que producen nuestras hábiles manos de nuestros artesanos y artesanas, en joyería, en cerámica, en paja toquilla, en calzado. Y lo más importante es que va del fabricante al consumidor, no hay intermediarios. Eso es un atractivo muy importante. Conozcan Chordelec, siéntanse tranquilos, es como sentirse en su casa, cantón limpio, cantón seguro, ordenado, que le esperamos con los brazos abiertos. Y celebremos juntos estos 32 años de vida política. Que viva Chordelec. Que viva Chordelec. Gracias, señor alcalde, por acompañarnos. Muchas gracias. Agradecemos al señor alcalde del cantón Chordelec, de la provincia de la Azuay de Filarévalo, que nos ha acompañado justamente en los estudios de la ciudad de Cuenca. Nos vamos a una pausa comercial y al retornar tendremos mucho más. No se vayan. Enseguida volvemos.